¡Suscríbete! 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 se despegó se llaman y mirando la noche en mi día Dios la palabra, tu amor y amor que grande es nuestro amor y si quieres serán la puerta es el mar y el cielo con el amor y si quieres serán el pasado nunca nada se seguir amando el cielo y si quieres serán la puerta es el mar y el cielo con el amor y si quieres serán la puerta y si quieres serán la puerta ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!